Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapps Grupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zapps Grupero. Mi gente, Zapps Grupero es la revista digital. Bueno, pues estamos con una jovencita, muy jovencita, un nuevo talento del regional que se está dando mucho y por supuesto con una millennial también del regional. Ella es... Jimena Bringas. Y cuéntame, Jimena, ¿cuántos años tienes para empezar? Porque si te ves muy niña. Tengo 14 años. Tengo 14 años y ya has pisado dos veces el auditorio, ¿cómo te ha ido con esa experiencia? Pues me encanta, es increíble cada vez que piso cualquier escenario, pero sobre todo auditorio nacional es como... Porque aparte de tu edad, ya cuando se... bueno, ya en tu currículum, ¿no? Ya se pueden contar los auditorios, pero aparte traes un proyecto, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿qué andas haciendo? Sí, estoy a punto de sacar una nueva colaboración con la orquesta La Típica, que va a ser un popurrí, es un tributo a Selena. Ok, ¿y por qué Selena? ¿Por qué no alguien más del regional? Porque Selena es una mujer muy admirable, es una mujer que logró muchas cosas en muy poco tiempo. Y pues... Así nada más, porque te gusta, ¿no? ¿Y cómo conoces a Selena? Porque a tu edad, pues obviamente no te tocó la etapa de todos estos seis hitos de La Reina del Texmen. Sí, cuando yo empecé a cantar Tropical, siempre mi papá me decía como, mira a este cantante, mira a este cantante, mira a este cantante, pero siempre me llamó mucho la atención Selena, por su forma de vestir, por cómo es en el escenario, por el tipo de canciones que cantaba, me llamó mucho la atención. O sea, que digamos que se puede decir que te declaras fan de Selena, ¿está cierto? Sí, me declaro fan de Selena. Oye, ¿y en el escenario de repente haces unos pasitos así como a Selena y eso? Porque de repente vamos a copiar a nuestros ídolos, ¿no? Pues, no sé. ¿Nunca te has percatado? No, no me he percatado. Nosotros vamos a echarle ahí ojo para ver si es cierto. Además de este homenaje a Selena, ¿qué estás haciendo? Estoy grabando un nuevo disco que va a ser del género que estoy cantando, que se llama Tropipop, que es tropical con mezcla de otros géneros, bueno, de otros ritmos latinos, de pop y de urbano. Justo te iba a preguntar eso, ¿por qué lo tropical? ¿De dónde surge ese gusto por lo tropical? Cuando obviamente pues eres una chavita, ¿no? De repente los niños de tu edad están como más inclinadas al pop, a todos estos grupos que también vienen de Japón, que son una gran influencia, ¿no? Pues es que yo desde chiquita siempre había estado como muy apegada a este género, por cómo es mi familia, por cómo era mi abuela, por cómo es mi papá. Siempre había estado como muy apegada a este género. Y en el momento en el que yo empecé a cantar con la sonora santanera, fue como, esto me gusta. Entonces me empezó a llamar la atención y pues ahorita estoy metida en el tropical. Ok, ¿en qué momento fue que tu acercamiento con lo tropical pareciera, esa va a ser mi bandera y por ahí me voy a ir? Cuando empecé a cantar con la sonora santanera. Eso, ¿más o menos tenías edad? Tenía como 11 años, más o menos. ¿En ese momento te gustó lo tropical? ¿Fue así como el click con el género? Sí, es que yo antes cantaba música regional mexicana, cantaba ranchero. Tengo un álbum de hecho de ranchero que se llama De Corazón Mexicano, que saqué en el 2015 o 2016, en septiembre. Y pues después de eso Gilberto lo escuchó, porque yo a Gilberto lo conocí en Annie el Musical, que fue una obra en la que yo estaba. Y me invitó a participar en un evento privado con ellos y pues a partir de ahí se acaban de cumplir tres años que estoy cantando con ellos. Ok, ¿y qué te gusta más, el ranchero o lo tropical? Yo creo que lo tropical. De plano. Sí, es que me encanta el ranchero, se me hace un género muy fuerte, se me hace muy complicado, pero en el tropical siento que me divierto, puedo bailar, puedo gritar y pues nadie me dice nada, entonces me encanta. Eres más tú, así como tú eres. Sí. Y justamente cuéntanos cómo eres un poquito tú, cuando no estás en un escenario, cuando estás en tu casa descansando, ¿cuáles son tus hobbies? Yo nunca estoy en mi casa descansando, no, me encanta salir, la verdad es que sí soy fiestera, me encanta salir, me encanta echar relajo y pues así. Ahí con las amigas y todo. Sí, claro. Ok, muy bien, además de este tributo y además del nuevo disco que estás a punto de sacar, ¿qué otras cosas estás haciendo? Me decían que estás en una obra de teatro. Sí, estoy en ensayos para una obra de teatro en el grupo de teatro en el que estoy, va a ser una adaptación de Across the Universe de la película, se llama All Unity is Love. Ok, ¿y ahí tú vas a llevar el rol principal? ¿Qué onda? No, bueno, sí, ahí yo soy Prudence, soy una de las chavitas. Cuéntanos, a mí ubícame un poquito porque la neta sí estoy perdida en eso. Es una obra de teatro que se basa en canciones de los Beatles. Ok. Bueno, va a estar muy padre por lo que yo he estado ensayando y todo eso, me encanta, además son puros chavitos de mi edad que están como buscando el mismo sueño, entonces va a estar muy padre. Ahí también vas a cantar, supongo. Sí, claro. ¿Y qué tal? ¿Ya te sabes el repertorio de los Beatles o cómo va a estar el asunto? Ya, va a estar. De repente, como que los artistas también tienen un poco a experimentar, ¿te has imaginado cantar algún tema por ahí de los Beatles en cumbia que también podría ser un hitazo, por qué no? Ok, eso nunca me lo había imaginado. No, pero sí me he imaginado como hacer algunas cosas que es que sé que podrían estar padres. ¿Dentro del género? Sí, dentro del género. ¿Cómo qué te has imaginado, por ejemplo? ¿Alguna adelantadita que nos puedas dar? Pues, no sé, me imagino como algunas canciones de pop en salsa, en cumbia, en tropical, no sé, siento que escucharía muy bien. Además de la sonora santanera, ¿qué otro grupo del género tropical admiras que también a lo mejor pudiera ver la posibilidad de hacer alguna colaboración, algún dueto? Pues, a mí me encanta la sonora dinamita, me encantan los ángeles azules. Además, pues, te digo lo de la típica. También ya canté con Grupo Zaya. Entonces, pues, realmente admiro a muchos grupos. De hecho, por ahí, Grupo Zaya creo que te estaba apadrinando, ¿no? Como cantante. Sí, Grupo Zaya me estaba apadrinando como cantante porque yo cuando empecé a cantar el tropipop, saqué un tema que se llama La Fuerza del Engaño. Y este tema lo escuchó Juan Zaya, el de Grupo Zaya, y me dijo como, ¿qué te parece que lo grabamos en versión cumbia andina? Yo dije como, ah, bueno. Entonces, lo grabamos en cumbia andina y fue un éxito. Entonces, ellos me estuvieron apadrinando, me están apadrinando. Pues, mira, muchos padrinos, ¿no? Y mucho talento también el que tú tienes porque por algo se están fijando en ti. ¿Algo más que quieres agregar para Sapsgrupper? Mis redes sociales. En Instagram estoy como JimenaBringas, en Facebook como JimenaBringas, en YouTube como JimenaBringas y en Internet como JimenaBringas.com Y por supuesto que estén al pendiente toda tu música, ¿no? Claro, estén ahí al pendiente, ahí aparece todo lo que voy a estar, estoy y estaré haciendo. Ahí lo tiene mi gente de Sapsgrupero, yo soy Mike Escobedo, reportando para ustedes Alan Reynoso en las cámaras y recuerden Sapsgrupero y los Millenials en todos lados. Esta fue la entrevista exclusiva. Corresponsales, Sapsgrupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Sapsgrupero, seguro no ha sucedido.